ah no 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 ah no no ah no no ah no no ah pues fíjate que aquí en este lugar como que conozco si miro que tenemos acá al isaq es el isaq que onda isaq que calidad eso no es suena o será una imitación ah sigue el e-book ㅇㅇ si soy yo perez ven me das tu numero de telefono ah tampoco es dificil es que yo soy la mujer ya y te pones falda si te lo doy yo si me pones falda me pones falda ¿Y te ponías falta abono? Yo si no Yo tampoco Manto no No, pero si es malo, danos tu número Danos tu número No, yo si no ¿Por qué? Porque Diciendo la voz de una mujer y no de un hombre Bien dicho Arturo, claro que si tú demuestras quién manda Porque la voz de una mujer es más dulce ¿Y si la endulzo? Ah, ese ya sería otra cosa ¿Será? Pero si me lo harías No, ya Está difícil ¿Será vos? ¿Qué decís vos? ¿Tenías falda abono? Pues no, ya es aquel si se cruza del otro lado Entonces ahí sí está jodido Entonces me jodido Mucha vez está jodiendo aquí ¿Será? Sí Pero ¿Nos podemos tomar una foto con vos? Ah, sí, sí, claro que sí Pero sos el original, ¿no? Sí, sí, hay otro Lo buscamos aquí Porque yo vi que hay otro Isaac por ahí ¿Sabes quién será? Yo creo que vamos a la barra ¿Estamos al corno pillando? Sí Ah, entonces no es Porque yo sí Pero tienen la misma cara Tal es mi hijo abandonado Que se vuelve a entregar No, ya está jodido No, ya está jodido Entonces una foto así no puedes regalar Ay, sí, claro que sí Dale, como que sea eso Yo me conformo Que sea el caille Pero aquí está jodido ¿Qué está jodido? ¿No te puedo abrazar, no? ¿Sí se ve que era también? ¿Estás creciendo, va? ¿Qué es lo que te estás pasando de mí? Era más chaparro Era más chapudí ¿Odo? Y es que no has visto cuando pongo tacones Ay ¿Por qué? Es que ese es el de todas las noches ¿A cuándo me invitas? Cuando me pongo a modo Modo sexy Modo nocturno Sí ¿Sabes si caemos en la cámara? Pues bueno, vamos a caer ¿No me agarré la mano? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Pillándole las manitas? ¿Dale? ¿Ya no te puedo abrazar? ¿Ni siquiera? Dale 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 Si quiero ¿La foto nos puede regalar? ¿Por qué el número? ¿Por qué no nos ponemos pala? Bueno Ahí estamos Isaac Espero un gustazo y buena onda por las fotos Si Cuidado ¿Está bien? ¿Te cuidas siempre? No, dale Te salude, oiga No, no, no No, no, no No, no Dale Dale Pues es malo Es malo A ver si se volvió entreguido ¿A que sí? Quizás te volviste entreguido No, ya no, ya no me voy a salir ¿Será? ¿Y por qué te volviste a ir? Se desgaste la mano Echale en vacía Que no se te desgaste What the fuck is it? Dale Dale Feliz No, ya no me voy a salir No, ya no me voy a salir Ya no me voy a salir Si no me voy a ir Aguantando ¡Suscríbete!